Cuando mi mamá y mi papá se separan, yo tengo más o menos unos 11 o 12 años quizá. Y en ese momento yo entendí dos cosas, el perdón y la resiliencia al tiempo y la capacidad que tiene alguien de amar sin importar qué pase, ¿sabes? Entonces rompe mi papá a mi mamá y mi mamá le hace una copilación de todo lo que le había escrito durante sus 15 años, creo que estuvieron, y se lo entrega, como que esto fue todo lo que yo sentí, tú llévatelo. Y luego yo encontré eso y empecé a echarle una ojeada una vez. De hecho mi papá tiene el libro intacto, mi papá felizmente casaba ahora y mi mamá se separó hace muchos años, pero cuando yo leí eso sentí muchas cosas y dije como, wow, es increíble que alguien escriba de esa manera. Sí, me generó mucho interés y me pareció injusto a la vez de que estuviera ahí guardado en un cajón, pues qué más va a hacer, papi, más que leerlo y guardarlo, ¿no? Y me dije, qué quisiera, o sea, me empezó a gustar comunicarme. Digo, qué chingba comunicarme de cierta manera y tener una forma de comunicarme. Y aparte de eso, pues seguía la trazabilidad de mi infancia en un barrio popular. Yo nací en la ciudad de Medellín y me vine muy temprano a la ciudad de Bogotá a vivir con mi familia. Entonces digamos como que nací en una ciudad bien difícil y luego me fui a vivir a otra que también es bien difícil. Y empezó mi vida de niño de barrio y en el barrio se escuchaba rap. En todos los barrios de Latinoamérica se escuchaba rap, en mi caso se escuchaba rap, salsa, ya sabes, todo lo que es popular, el vallenato, lo que es popular. Y empecé a engancharme también como, primero me enganché con lo visual, dije como qué bien se ven y qué bonito se ve y la estética me enganchó mucho y después busqué un equivalente en mi país a eso. Y me di cuenta que estaba un poquito lejos a lo que había visto en la tele, ¿sabes? Porque había un canal que se llamaba MCM, en ese tiempo era el único canal donde he programado rap, o sea, hace muchos años. Y luego el equivalente en mi país me pareció un poquito distanciado, un poquito no, muy distanciado, pero... ¿Distanciado en el sentido sónico, en el sentido estético? En todo, en el sentido, claro, en la inversión, en el sentido sónico, en el estético, en los videos que hacían los latinoamericanos en ese momento, pues eran muy precarios frente a lo que hacían los franceses y los gringos, ¿sabes? Pero me pareció que tenía un tono muy lindo y era que básicamente escribían sobre todo lo que les pasaba. O sea, si a algún pelado le había pasado que, no sé, que le mataron a su hermano, lo contaba. Si le parecía que tuvo un problema con su padrastro, lo contaba. Que si tuvo un problema en la calle, lo contaba. Entonces me parece que tenía un carácter muy real y yo dije, ok, por aquí va a ser la cosa. Porque puedo escribir y puedo, por supuesto, al principio un nivel muy exploratorio, hermano, porque yo empecé a escribir rap cuando tenía 13 años. Entonces yo no tenía idea de escribir rap, empecé a escribir sin saber, ¿sí? Simplemente a rimar y a rimar y a rimar, así al chorrero, al chorrero, al chorrero. Yo no sabía qué tocaba, había una parametrización en la música. No, pues yo no sabía nada. Simplemente quería desahogarme y contar lo que me pasaba y lo veía, pues me parecía chill. Claro. Y sentía que también un ideal de cómo querías verte a los 13 años, yo veía a los de 20 y yo decía, uy, qué bien se ven con sus chamarras y con su web. Sí, me parecía lindo también cómo se veía y cómo se comunicaban. Entonces yo hice mi intento por comunicarme a través del rap. Eso, así empecé a escribir música. ¿Y temas que abordabas cuando empezaste que eran, digo, temas de adolescente, me imagino? De mi vida en general. Nunca has sido tú de hacer este rap, es más, nunca contestas a haters, o sea, siempre ha sido como un rap más en el tono amoroso, más en el tono buena vibra, por así decirlo, güey. ¿Desde siempre nació eso? Yo siento cuando entendí la responsabilidad que había en la palabra, ¿sabes? Al principio, pues por supuesto, a ver, cuando tú quieres contar algo de tu vida que quizá no sea lo más positivo del mundo, tú tienes que entender que te escuchan niños, ¿cierto? Y que si tú vas a contar eso, tienes que contarlo de cierta manera, que cuando esos niños se entiendan, pues ya sean adultos. Si me hago entender, ahí es donde tienes que utilizar la literatura, las figuras literarias y un poco de cosas que yo dije como que, ok, entendí la responsabilidad que hay en la palabra, como a mis 20 años empecé a dejar de hablar de ciertas cosas también. Y ya cuando me hice papá a los 21, ahí sí dije, ok, aquí la cosa va a ser otra, porque yo no quisiera que me dijo, escuche el lado negativo de mi historia, no porque me avergüence de eso, sino porque yo siento que hay muchas cosas positivas que contar y de qué hablar y siento que todo el tiempo el rap siempre ha abordado temas que son muy insistentes en las mismas temáticas y hablar de lo mismo y como que, ok, bueno, pero si ya en la otra canción dijiste que eras gángster, que no vuelvas a decir lo mismo, hermano, porque se vuelve tedioso la cosa y entonces escuchas un álbum y en todo el álbum te hablan de lo mismo. Entonces yo me quise alejar de eso, porque además vi que el gran problema del rap no era la masividad, es decir, a la gente le gusta el rap, hermano, y a la gente de casi todos los estratos les gusta el rap, pero era difícil el acceso al rap, es decir, ir a un concierto de rap era bien peligroso, en mi país era bien peligroso, todavía es peligroso, ahora imagínate hace muchos años donde la cosa era diferente. Ir a un concierto de Nampa no es peligroso, pero ir a un concierto de rap en general es peligroso. Entonces la gente no quería un concierto de rap por más de que le gustara, entonces había mucha gente que le gustaba escucharlo, pero luego no iba a ciertos lugares, pues porque el lugar no era propicio para escuchar música ni siquiera, sino que había muchas cosas alrededor que lo volvían difícil y eso hacía que estuviéramos supremamente estigmatizados. Y entonces dije, no, yo no quiero seguir como replicando eso que además no lo comparto. Y un radicalismo sin fundamento, básicamente, es como que te odio porque sí, y no oye el reggaetón y yo, pero ¿cuál es el tema? Es música, o sea, odias el reggaetón, pero no odias el rock o también lo odias o si soy rapero, entonces dime qué géneros debo odiar para poder acceder al séquito de los reales y sabes, es una cosa que para mí no tenía lógica, hermano, y no la seguí reproduciendo y no seguí reproduciendo el odio porque lastimosamente en nuestra historia en el rap ha habido mucho odio, hermano, hacia todo. Entonces dije, pues yo no quiero odiar porque yo no quiero que esa sea mi vida y no es mi naturaleza, hermano. Yo soy un hombre bien, como te das cuenta, soy bien dulce, yo soy bien tranquilo. Entonces yo no quiero seguir reproduciendo cosas con las que no voy, con las que me sentiría ridículo haciéndolo porque yo hay cosas que no quiero tocar, hay temas que no, yo lo digo en mis canciones, hay temas que no quiero tocar por decisión propia, no lo quiero hacer. Está bien interesante que ves el tema de tu voz como una responsabilidad que conlleva y de cierta forma encapsulas el mensaje para que los niños no lo puedan interpretar. O sea, ¿no sería a lo mejor más fácil decir, oye, sabes que si mi música toca ciertos temas, pues solamente lo debería escuchar ciertas personas de edad para arriba? ¿Prefieres tú hacerla accesible para todos? Y digo, también supongo que fue como una coincidencia bonita que tu personalidad tiene que ver con esa forma de expresar las cosas, ¿no? Seguro, yo siento que la coherencia es un bien, bien escaso ahora en la gente, hermano, porque tú sabes que, bueno, una cosa es las redes sociales y otra cosa es tu vida normal, digámoslo, o sea, o la vida detrás de la pantalla. Y hay mucha gente que detrás de una pantalla tiene una forma de ser muy linda o a veces muy fea y luego resulta que los conoces, no sé. A mí me ha pasado con algunos rappers que yo los veo y digo como, guau, pues en todas, muy pandilla, muy tapo y toda esta cosa. O sea, nosotros no le tememos a eso porque soy latino y pelirrojo, hermano, ¿sabes? O sea, y soy de Colombia. Entonces, luego los conoces y tú estás esperando a cierto tipo de persona. Claro. Y luego los conoces y dices como, oye, pero bueno, no, eres así. O sea, es muchísimo más lo que su personaje lleva a un extremo que no debería, porque además lo que te digo, siento que es sintiéndose orgulloso de algo que no es y además de eso, los niños le creen. Entonces, creen que eso está chill. Porque si tú ya tienes seguidores, hay gente que te sigue, pues hay seguidores, hay gente que te sigue, que ve todo lo que haces. Entonces, por supuesto, hay cosas que yo no soy un ejemplo de vida y yo nunca he dicho que yo debo ser un ejemplo de vida ni que me sigan. No, no es por eso, ¿no? Yo hago música y si te gusta mi música, sígueme y así mismo. Pero siento que como padre de familia debo tener ciertos límites también porque pues tengo que ser coherente con lo que les digo a mis hijos. Sí, tío, se tocó ser padre muy joven, ¿no? Eso fue un punto de inflexión en tu vida, incluso líricamente se vio reflejado, ¿no? Seguro, totalmente, en mi vida en general, hermano. Dejé de hacer una gran cantidad de estupideces que hacía porque pues no tenía mucho, como dice mi mami, no tenía cola, es decir, no había alguien que me esperara en casa, yo no tenía que pensar por nadie más que no fuera yo porque a mí me fui muy temprano de casa. Yo me fui cuando tenía 18 años de recién cumplidos de casa. ¿Dónde te fuiste? Me fui a vivir solo. Ok. Porque hubo una eventualidad ahí, ya sabes lo que te digo, viví en el barrio, pasó una cosa ahí y yo digo como, ok, no. Me debo ir. Y me fui y pues desde ahí me hice hombre, hermano, porque uno vivir solo en una ciudad como Bogotá es bien difícil, hermano, bien difícil. Y pues te toca hacerte de tripas corazón y adelante, hermano. Y aprendí muchas cosas, unas no muy positivas, otras más positivas, pero yo siento que todo me forjó y yo no sé si sea un argumento válido, pero cuando uno tiene que comer, tiene que comer, hermano, básicamente. Que no se vuelva un argumento facilista, pero hay cosas de las que no me enorgullezco, pero que no me arrepiento de haberlas hecho porque entendí cómo funcionaba la vida, hermano.